Madre, hoy no me levanto, no quiero ir. Esto es Radio Capital, donde tu opinión importa, y estamos ahora con la directora del estudio para la defensa de los derechos de la mujer, DEMUS, la señora María Isabel Sedano. María Isabel, bienvenida a Capital. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a su audiencia. María Isabel, ¿cuál es el espíritu que tiene el anteproyecto que han presentado? ¿Cuál es la intención de presentar esto para entenderlo, para que la gente lo pueda entender en palabras sencillas? Para nosotras, una mujer que ha sido víctima de violación sexual, ya sea una niña, adolescente o una mujer adulta, sufriría una doble agresión, una doble violencia, si producto de esa violación sexual sale embarazada y porque ahora el aborto por violación sexual está penado con tres meses de pena privativa de la libertad, y el Estado, si a esa ley le impone a esa víctima un embarazo no deseado, un embarazo forzado, una maternidad forzada. María Isabel, ¿tenemos cifras, sabemos más o menos cuántas mujeres violadas quedan embarazadas y son obligadas a tener hijos no deseados? ¿Sabemos cuántas son? Creo que es muy importante que quienes nos escuchan, enfrentemos que en el Perú la violencia sexual es generalizada. De la década del 2000 al 2009, solo en denuncias en comisarías, fuimos el país de toda Sudamérica con mayor cantidad de denuncias por violaciones sexuales. Prácticamente el Ministerio Público entre el 2008 y el 2011 investigaba diariamente 67 casos de delitos sexuales. 60 por día, 66 por día. 67 por día. ¿Nuevos? Sí, nuevos, 67 diarios. Es un récord de horror, María Isabel. Por supuesto. Es un horror. Es un horror. Ahora, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de los Centros de Emergencia Mujer, señala que muchos de los casos que llegan de niñas y adolescentes o adultas víctimas de violación sexual, pero sobre todo los casos que se denuncian son de niñas y adolescentes, terminan con embarazos. Con embarazos no deseados. O sea, producto de la violación sexual, el segundo sufrimiento, el segundo martirio es salir embarazadas y no tener a la ley de su lado para decidir si desea continuar con ese embarazo o interrumpirlo. No, y además tener que afrontar la crianza de un hijo no deseado sola. Porque obviamente el violador no va a mantener al hijo, pues, ¿no? Sobre todo cuando no es identificado. Pero lo más grave es que muchos de los casos que se dan contra niñas y adolescentes son de parte de su propia familia. Por eso tú escuchas esas noticias de horror cuando escuchamos que un padrastro o un abuelo o un propio padre tiene relaciones sexuales con sus hijas por años y que hasta las embarazan o las hacen abortar y que tienen hijos con sus hijas, ¿no? O sea, esa es la realidad. Esas noticias que salen a diario y que nos han acostumbrado tal vez a escuchar en realidad, pues, esconde tanto un problema grave de violaciones sexuales que se justifican, que se acallan, que se silencian, ¿no? Porque además, mira, mira, Mariela, que el tercio, según la Universidad Católica, en su Instituto de la Opinión Pública señala que el tercio de peruanas y peruanos considera que las mujeres tenemos culpa de nuestras violaciones sexuales. Sí, imagínate, María Isabel, ya con eso nos está diciendo, pues, que estamos en un país de bárbaros. Mira, tengo que terminar la entrevista, lamentablemente, por un tema de tiempo, pero saludo totalmente la iniciativa de ustedes y espero, de verdad que sí, espero, que se apruebe este anteproyecto. Les deseo toda la suerte del mundo y cuenten conmigo para lo que haya que apoyar, porque yo creo que esta ley sí hay que sacarla adelante. Es un derecho de las mujeres. Sí, pero este proyecto de ley ha ingresado hoy día con firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones, las van a validar en la RENIEC y ojalá que pronto pase al Congreso para que en 120 días este Congreso nos dé la razón y pueda darle la razón a todas las mujeres que enfrentan este sufrimiento y puedan devolvernos la dignidad a quienes ya tenemos que enfrentar una violación sexual y no queremos enfrentar un embarazo no deseado, un embarazo forzado, una maternidad forzada. Muchas gracias a ti y a todas quienes comprenden y apoyan esta iniciativa. Gracias, gracias María Isabel. Muchas gracias. Fue María Isabel Sedano, directora de Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS. Voy a presentar ahora a la doctora Maita García. Ella es médico cirujano con especialización en psiquiatría. Maita, bienvenida a Capital. Hola María, ¿qué tal? Maita, ¿qué tal? Ya me siento en desventaja después de escucharte. ¿Por qué? ¿Por qué? No, nada que ver, al contrario. Te llamamos a ti para que nos ilustres sobre el tema, pero te voy a pedir un favor. Vamos a esperar porque tengo que hacer una pausa necesariamente hasta ahora. Un minutito nada más, quédate en línea y enlazamos nuevamente después de la pausa. ¿Te parece? Listo. Vamos a la pausa. Capital, tu opinión importa.